Continuando con la explicación de los chicos de Smate de séptimo grado pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el valor numérico de una expresión algebraica parte 1 para poder explicar este tema chicos y chicas hay que tener presente de que al sustituir un número en una variable el resultado obtenido después de realizar la operación indicada en la expresión es lo que se conoce con el nombre de valor numérico de la expresión ahora y para poder explicar esto vamos a desarrollar cada uno de los numerales que ustedes ven ahí en su pantalla que dice de la siguiente manera en el numeral 1 en la situación de la compra de las calculadoras en la clase 3 de esta unidad cuál es el costo de la compra bueno y si ustedes se acuerdan referente al costo de la compra de la clase 3 se van a recordar que la expresión no quedaba de la siguiente manera de que nosotros dijéramos 10 por a y de esa forma nosotros obtuvimos en la clase 3 el costo a la hora de comprar las calculadoras ahora pero si ustedes observan en cada uno de los literales como nos dice allí cuál es el costo de la compra bueno no hay que perder de vista de que en este caso tenemos lo que es en el literal a cuando a sea igual a 5 estaríamos hablando de que estaríamos hablando de la compra de cuántas calculadoras bueno estaríamos hablando de la compra de 5 calculadoras verdad ahora y venimos nosotros si multiplicamos o sea si decimos 10 por y en vez de a vamos a poner que 5 y esto aquí va a ser igual a que nosotros digamos 10 por 5 y eso nos va a dar cuánto 10 por 5 eso nos va a dar 50 50 que bueno 50 dólares ahí lo tenemos y este sería la respuesta del literal a continuando con la explicación pues en el literal b nos vamos a echar el siguiente piquete siempre de la expresión de la clase 3 de esta unidad que era que que era 10 por a y que es lo que vamos a hacer aquí sencillo sustituir lo que es el valor de a porque en este caso por 8 o sea vamos a decir 10 por y de vez de a vamos a poner 8 a esto se le conoce con el nombre de que se le conoce con el nombre de el valor numérico de la expresión no hay que perder de vista de que al sustituir un número que es en este caso el 8 en una variable que en este caso sería aquí en la variable a que lo estamos sustituyendo por ese 8 el resultado obtenido después de realizar la operación o sea esta operación que vamos a hacer ahorita 10 por 8 es lo que se conoce con el nombre de que con el nombre de valor numérico de la expresión ahora si nosotros multiplicamos 10 por 8 y eso le va a dar 80 80 que? bueno 80 dólares y esta sería la respuesta del literal b continuando con la explicación pues en el literal c nos echamos el mismo piquete de la expresión 10 por a que era la expresión algebraica de la clase 3 de esta unidad ahora y si nos dice cual es el costo de la compra de que? en este caso a lo vamos a sustituir por quien? por 13 entonces decimos igual 10 por 13 y eso a que va a ser igual? eso va a ser igual a 130 que? dólares y esta sería la respuesta del literal c ahora en el literal d nos vamos a echar el mismo piquete como? de la expresión 10 por a y como nos dice cual es el costo de la compra de que? en este caso estamos hablando de 20 en vez de a vamos a sustituirlo por 20 entonces decimos 10 por 20 y eso a que va a ser igual? eso va a ser igual a 200 dólares y esta sería la respuesta del literal d continuando con la explicación pues en el numeral 2 dice lo siguiente si se tiene la expresión algebraica la que tenemos aquí en su pantalla x menos 18 encuentra el valor numérico de la expresión en el siguiente caso ahora en el literal a nos dice cuando x sea igual a 20 venimos nosotros y decimos x menos 18 lo vamos a copiar chico primero y después lo vamos a sustituir con? en vez de x vamos a poner 20 20 menos 18 y esto a que va a ser igual? bueno pues esto va a ser igual a 2 y esa sería la respuesta del literal a ahora en el literal b nos echamos el mismo picata como decía mi abuelito por ahí pues de la expresión x menos 18 ahora lo vamos a sustituir a x por quien? por el valor de 8 o sea que en vez de x vamos a poner 8 menos 18 y esto a que va a ser igual? eso va a ser igual a menos 10 y esta sería la respuesta del literal b continuando con la explicación pues en el literal c nos echamos el mismo picata de verdad o sea x menos 18 y vamos a sustituir el valor de x que en este caso nos está diciendo en el literal c cuando x valga 4 o sea que en vez de x vamos a poner 4 menos 18 y eso va a ser igual a que? eso va a ser igual teniendo en cuenta la ley de los signos menos 14 y esta sería la respuesta del literal c ahora en el literal d siempre de la expresión x menos 18 ahora vamos a sustituir a x por quien? por 0 verdad en vez de x vamos a poner 0 menos 18 y esto a que va a ser igual? esto va a ser igual a que nosotros digamos menos 18 y esta sería la respuesta del literal d continuando con la explicación pues en esta oportunidad vamos a explicar el número 3 y como pueden ver ahí en su pantalla pues chicos nos estamos echando los 4 pájaros de un solo tiro verdad? bueno estamos desarrollando los 4 numerales en un solo video esperamos que cada uno de ustedes pues puedan entender lo que es la temática ahora en el numeral 3 dice con la expresión algebraica en este caso la expresión algebraica es que es 9 menos 4t encuentra el valor numérico de la expresión cuando en este caso cuando t valga 1 o sea que decimos 9 menos 4 y en vez de t como este es un producto lo voy a dejar en paréntesis ¿cuánto vale t? en este caso me está diciendo que vale 1 entonces decimos 9 menos 4 por 1 eso me va a dar menos 4 ¿y cuánto es 9 menos 4? y eso les va a dar 5 y esta sería la respuesta del literal a continuando con la explicación pues en el literal b nos echamos el mismo piquete ¿verdad? ¿cómo? de la expresión 9 menos 4t y vamos a sustituir el valor de t por cuánto aquí lo tenemos por 2 o sea decimos 9 menos 4 y en vez de t vamos a poner 2 ¿y esto a qué va a ser igual? decimos 9 menos 4 por 2 eso me va a dar menos 8 ¿y esto a qué va a ser igual? 9 menos 8 y eso les va a dar prácticamente 1 y esta sería la respuesta del literal b continuando con la explicación pues en el literal c siempre de la expresión 9 menos 4t y en vez de t vamos a poner 3 o sea 9 menos 4 y en vez de t vamos a poner 3 o sea ese es un producto lo dejo en paréntesis luego decimos 9 menos 4 por 3 es menos 12 ahora 9 menos 12 y eso les va a dar prácticamente ¿cuánto? les va a dar menos 3 y esta sería la respuesta del literal c y para terminar de explicar ya lo que es el numeral 3 pues decimos nosotros lo siguiente de la expresión 9 menos 4t y luego decimos 9 menos 4 y en vez de t vamos a poner por 4 entonces decimos 9 menos 4 por 4 eso me va a dar menos 16 y cuánto es 9 menos 16 y eso les va a dar prácticamente ¿cuánto? eso les va a dar menos 7 y esta sería la respuesta del literal d y para terminar de explicar ya lo que es esta temática decimos nosotros en el numeral 4 si se tiene la expresión algebraica aquí la tenemos menos 8 menos 5n encuentra el valor numérico de la expresión en el siguiente caso ahora cuando n valga 1 o sea menos 8 menos 5 y en vez de n 1 ¿y esto a qué va a ser igual? a que nosotros digamos menos 8 menos 5 por 1 es menos 5 ¿y esto a qué va a ser igual? bueno pues ya ustedes ya saben de qué signos iguales se suman chicos y chicas y se mantiene prácticamente lo que es el signo por lo tanto eso va a ser igual a menos 13 y esta sería la respuesta del literal a continuando con la explicación pues en el literal b siempre de la expresión menos 8 menos 5n ahora decimos menos 8 menos 5 y en vez de n vamos a poner 2 que me está diciendo que n vale 2 ahora decimos menos 8 menos 5 por 2 es menos 10 ¿y esto a qué va a ser igual? bueno pues menos 8 menos 10 y eso les va a dar prácticamente menos 18 ya que signos iguales se suma y se mantiene el signo y la respuesta sería menos 18 ahora en el literal c decimos siempre nos vamos a echar el mismo piquete ¿verdad? decimos menos 8 menos 5n que sería la expresión que nos está dando ahora cuando n valga 3 o sea menos 8 menos 5 y en vez de n vamos a poner 3 es cuestión de sustituir y encontrar lo que es el valor numérico desarrollando lo que es la operación como dice ahí ¿verdad? en la regla ahora menos 8 menos 5 por 3 es menos 15 y esto ¿a qué va a ser igual? menos 8 menos 15 eso le va a dar menos 23 y para terminar de explicar ya lo que es este tema pues en el literal d decimos lo siguiente la expresión menos 8 menos 5n ahora decimos menos 8 menos 5 ¿cuánto vale n? n vale 4 y decimos nosotros menos 8 menos 5 por 4 eso le va a dar menos 20 ¿y cuánto es menos 8 menos 20? ¡ah! eso les va a dar menos 28 y esta sería la respuesta del literal d bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios ¡chao!